El Ayuntamiento de Estepona ha rendido hoy homenaje al torero Juan Serrano Pineda, finito de Córdoba, con motivo del 25 aniversario de su alternativa. El diestro ha descubierto una placa en su honor en el coso esteponero. El regidor ha destacado que Finito de Córdoba es un referente de toreo de la calidad y que durante sus 25 años de trayectoria ha contado con el reconocimiento de la crítica especializada a aficionados y profesionales. Por eso la ciudad quiere reconocer su arte, esfuerzo y valentía. Asimismo ha trasladado al diestro la enhorabuena por todos los éxitos conseguidos durante su carrera, deseándole muchas más tareas de éxito. Todo un honor y un orgullo para Estepona que Finito venga en los 25 aniversarios la boda de plata de su alternativa. Allá, pues eso, hace 25 años, es una maravilla que tengamos la suerte de contar con él. Yo confío en que sea una tarde espléndida de toros, hay muy buen ambiente. El público de Estepona es un público entendido, así que estoy encantado de tenerla entre nosotros en nuestra feria mayor y además que haya coincidido con su 25 aniversario. Finito de Córdoba, que forma parte del cartel de la corrida de toros de la Feria de Fiestas Mayores de Estepona, que tendrá lugar esta tarde, tomó la alternativa en Córdoba el 23 de mayo de 1991, teniendo como padrino a Paco Ojeda y de testigo a Fernando Cepeda, con ganadería de Torre Estrella. Tomó la confirmación en Madrid el 13 de mayo de 1993, con José Ortega Cano como padrino y Manuel Caballero como testigo. De ilusión, de moral, espero no defraudaros esta tarde, voy a hacer todo lo posible y que Dios nos acompañe y por supuesto que los toros se invistan, que sea una bonita tarde de toros, porque sin duda todos los que estéis aquí presentes, los que van a estar presentes esta tarde, como Estepona en sí, pues lo merecéis, lo merecéis de corazón. Gracias al empresario. El diestro ha valorado la afición de la localidad y ha señalado que siempre guardará en su recuerdo este gesto de la ciudad de Estepona. Por otro lado, ha agradecido la apuesta del empresario José Luis Lara y del consistorio esteponero por la organización del acto y por la defensa de la fiesta nacional. Es gracioso el acto, la verdad que uno no tiene palabras de agradecimiento, todas son pocas, gracias para lo que os merecéis, todos los ciudadanos de Estepona. El agradecimiento al señor alcalde por el amor y su pasión y su apoyo a nuestra fiesta, al mundo del toro, al señor teniente alcalde que nos acompaña, a todos los que habéis estado presentes y por supuesto a la plaza de toros de Estepona, una plaza talismán en mi carrera, donde he disfrutado mucho, donde guardo en el recuerdo faenas inolvidables. Espero que hoy pueda realizar una de esas faenas que tengo en mi mente, en mi corazón. Y bueno, qué mejor día, conmemorando 25 años. Muy orgulloso, de verdad, sinceramente, y qué bonito formar parte ya de la historia de esta plaza con el azulejo que me habéis brindado. Es algo muy bonito. Hombre, yo la verdad es que tenía mucha ilusión con esta corrida de toros. Sabemos que ha sido todo muy precipitado, que ha habido que hacerla en ocho o nueve días. Pero teníamos muy claro que queríamos que fuera algo especial. Algo especial en los tres toreros. Hemos tenido la mala suerte de lo que ha ocurrido con Talavante, pero bueno, teníamos la idea de darle la categoría que tiene a esta corrida y habíamos pensado infinito de Córdoba en celebrar su 25 aniversario. Luego en un torero que llevaba muchos años sin venir a esta zona, que es el Fandi. Y luego pues Talavante, que lo hemos sustituido, ha sido sustituido por David Galván. Y la verdad que el público lo ha acogido con muchas ganas y estoy incluso sorprendido de lo bien que el público ha encajado todo. ¿Cómo se dice el empresario? El que invierte para que todo esto sea posible. Quisiéramos también saber que en la ganadería... Sí, hombre, la ganadería es una ganadería de máxima prestigio. Y como habéis visto, la corrida de toros, según me dicen los aficionados de toda la vida aquí, es la más grande que han visto. Y estamos intentando, bueno, pues aplicar un poco la lógica. Hemos abierto los corrales para que todo el mundo pueda ver la corrida desde las 10 de la mañana. Cosa que me parece muy lógica, que antes a lo mejor no se hacía y demás. Pero bueno, queremos, ya que el mundo del toro está atravesando malos momentos, pues darle al público las máximas facilidades posibles. Y hacer pues este acto, por ejemplo, que ha sido obra del ayuntamiento, pero bueno, nos hemos visto aquí más de 200 aficionados al mundo taurino. Y es bonito este acto. Y estamos aquí celebrando el 25 aniversario del torero. Y luego lo más importante, que va a ser la corrida luego, que va a ser, creo que me da al corazón que va a ser un gran éxito. ¿Qué le diría usted a los de Antitaurino? Bueno, pues nada, que les respeto muchísimo y que solamente les pido el mismo respeto que yo le tengo a ellos, que me lo tengan a mí y a todos los que nos gustan el mundo del toro. Respeto más importante. Respeto y educación. Eso es lo único. A vosotros. Gracias.